Bésame, 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 como si fuera esta noche la última vez. Bésame, 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 como si fuera esta noche la última vez. Bésame, 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 bésame. Bésame, 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 bésame ¡Gracias! I teach one. Nice. Great. Thank you. Chug it. Chug it. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuba vs. Canada Tyler just caught a big pop fly I didn't get it on video Tyler's own back there She never played before Hi, we're on video My querido My querido My querido My querido My querido ¿Está bien? ¡Rusher! ¡Oh! ¡There goes our cover! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡You look different! ¿Qué hay que decir de nuestra escurción? ¡It was fun! ¡It was a maravillosa! ¡Oh, Dios! ¿So, how many fish did you land? ¡One! ¿How many did I land? ¡Two! ¿Who caught the biggest ones? ¡I did! ¿Quieres contestar una vez? ¡I did! ¿How about one more time? ¡I did! Ok, of the three fish caught, whose was the smallest? ¡Yours! ¿Didnó que eres un terrible liar? ¡No, no, no! Who caught the biggest fish? ¡I did! ¿Who caught the biggest fish? ¿Who caught the biggest fish? ¡I did! ¡Come on! ¡Give me some credit! ¡You caught the smallest! ¡No! Who caught the 18-pound barracuda!